¿Soy yo? ¿O falta el morenaje? ¿Falta el Ñangón? ¿Y falta...? ¿Y dónde están los señores? Falta el galán de cuarta. ¿Alguien puede decirme dónde están los señores? Señor, este... Cuidado con la bestialidad que vaya a decir, ¿ah? El jefe, ya debido a las circunstancias... Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Debido a las circunstancias, lo que ya es obvio, pues, ¿no? ¿Qué espera para mandar a la hija de Donatello de las Tortugas Niñas a que me entrega mi bandita de capitán? Oiga, señor, de verdad, yo estoy pensándolo seriamente, señor Israel. No está fuera de lugar lo que dice. Es el único que nos falta, si no pasa, me parece que también está bien, ¿ah? Espera, ¿qué espera? De la orden, nada más. No se preocupe, muy pronto, señor, podrá ganárselo. Sigue esforzándose.